Listo chicos, este video va dedicado a aquellos postulantes que están actualmente postulando a la policía en la ciudad del Perú Y este es mi canal Tal vez es la primera vez que postulas o tal vez puede ser que sea tu segunda, tu tercera, tu cuarta postulación Bueno, les voy a dar algunos tips para cuando llega el examen de barras Y también les voy a contar más o menos como fue mi experiencia en el examen de barras Llega el día tan ansiado Listo, nos cambiamos de ambiente porque está haciendo demasiada bulla en el interior Así es que sin tanto palabreo vamos al contenido Llega el día del examen físico El día tan esperado por muchos Algunos que son recondra, si dicen Uy yo soy físico, es lo más fácil que pueda haber para mí Pero no te confíes Porque ese día puede pasar lo peor Así es que siempre tienes que ir concentrado, no sé, rezando Porque falta que ese día, en el examen de natación, calambre En el examen de barras te de un calambre, no sé, o algo pase, te pongas mal Lo más óptimo para que llegues a tu examen físico Es que días antes te cuides, ¿no? Porque no te puede agarrar una gripe, por ejemplo Una gripe te bajaría bastante lo que es la energía, todo eso Porque no te ayuda a estar a tu 100% Así es que un examen físico tienes que darlo bien Estando bien, bien, bien sano Entonces llega el día tan preciado Das tu examen de 100, 1000 Tu examen de barras y de natación Así es que mi tip, mi consejo para ese día Es que midas tu energía No te vas a tirar toda tu energía en los 100 metros ni en los 1000 Tienes que medir tu energía Tienes que alcanzarte energía para los 4, para los 4 exámenes que hay Así es que tú solamente, digamos que tú fuertes, ¿no? 100 metros ya, de 100 metros ya Pero igual, nunca te confíes en ningún examen Así seas el mejor Así seas el mejor, nunca te confíes Porque pasa, me ha pasado, ¿no? Yo he visto que así en el examen que yo he dado Salieron en los 100 metros Y pasa que te agarra un calambre acá En la parte del muslo, en la parte de atrás Te agarra un calambre y ya fuiste O sea, con un, con un, con poco Es por tiempos, pues, ¿no? Se le puede salir eliminado Pero, en cambio, este, tienes que ir concentrado Tienes que ir bien físicamente Y, este, dar todo, pues, ¿no? Bueno, y ahora para estos, para este examen físico Es, es, la mentalidad es primero La mente atrae, atrae la energía positiva Así es que tú tienes que apuntar a un 20 A sacarte 20 en, 20 en 100, 20 en 1000 20 en, 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 en la, en las barras Y 20 en los, en natación Así es que tienes que ir con la mentalidad ganadora, ¿no? Si tú dices, pucha, no sé, no puedo hacer ni una barra No me sale No sé correr los mil metros Pero me falta energía Al final me canso Ya perdiste ya Primero la mentalidad Yo el día que fui Yo, por ejemplo, yo en los mil metros No soy tan bueno Soy de regular, de regular un poco para abajo ¿Para qué, para qué le voy a decir que sí soy bueno? Para los 100 metros, sí Soy bueno Para las barras, también me he preparado Para la natación, también me he preparado Porque todo es preparación Si no te preparas, no vas a lograr No vas, no puedes ir de un día para otro Sin prepararte y dar así nomás Porque te he hecho que no vas a poder Pues, salvo, sería suerte que puedas Pues, así es que tip número 2 Mente positiva ese día Mente ganadora Tú tienes que ir a comerte todo ese día Así es que, a darle con todo Bueno, entonces, terminas tu examen de 100, de 1000 Y nos vamos al examen de barras Que este video me lo estaban pidiendo bastante Los tips para el examen de barras Ya les dije, el primer tip acerca de Controlar su energía No se tiren toda su energía En ese, en un solo día O en los 100 metros, ni en los 1000 metros Tienes que regular Y, llévate fruta siempre Agua y fruta No te lleves 360 Nada de Red Bull Monster, nada de esas vainas Porque eso no te ayuda al final Te va, te puede hacer peor todavía Si nunca lo has hecho Mejor no lo hagas Listo, y ahora vamos al examen de barras El examen de barras es Para algunos el más temido Y para otros el más fácil Pues no, por ejemplo Los que salen del cuartel Los licenciados Los que han servido Tienen ahorita el físico ahí Están en sus venas Pero aquellas personas Que son civiles Que casi más se la pasan estudiando Y no entrenando No se preparan físicamente Les da flojera correr Todo eso Siempre se les hace un poco más complicado Pues Yo ingresé a lo civil No, no era No era ni licenciado Ni nada Ni servía el ejército Ni estaba un mes Dos meses Pero en mi caso En mi experiencia Siempre me he preparado Yo en el colegio No podía hacer ni una barra Y así siendo flaco Todavía así delgado No sé si a alguien Le habrá pasado o no Pero O sea Yo veía A mis promociones de colegio Se hacían barras Y eran gorditos todavía Y yo Pucha voy Y me pruebo Y no podía hacer ni una barra Y era flaco Y eso era lo peor De ahí como que Me entró ese chip De entrenar Porque yo no puedo Y ellos si pueden Entonces Nunca es tarde Si ahorita todavía falta un montón Para el examen físico Todavía lo puedes hacer He subido videos al canal Para que puedan Empezar a ir al gimnasio O si no En la casa mismo No es necesario ir a un gimnasio Simplemente Vas Te pones una mochila en la espalda Y comienzas a hacer planchas Planchas Haces planchas Haces planchas normales Normal Puedes hacer Puedes hacer hombros Cargas Cargas tu propio peso Si se puede Así es que Tip 3 Tip 3 No es tarde para entrenar Todavía es temprano Todavía puedes hacerlo Si todavía no puedes hacer Ni una barra Todavía puedes empezar a entrenar Ahí Mira En esos videos Que he subido al 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 canal Esos videos De De ejercicios En el gimnasio Eso a mi me han ayudado bastante Porque en si yo No podía ni una barra Igual Así siendo flaco Y así O sea Gordo Flaco No podía ni una barra Pero estos ejercicios Me han ayudado Con la experiencia De los años He ido aprendiendo Pues Porque nadie Porque nadie te enseña También lo que tienes que hacer En el gimnasio Pues no Tú cuando vas al gimnasio Lo primero que haces Es agarras con la máquina De allá Después agarras la máquina De allá Hacer brazos Después Haces piernas Después Haces glúteos Combinado Y no Y no este Pues Nunca vas a aumentar De fuerza Porque nunca Nunca haces bien Los ejercicios Así es que Si quieres Ir al gimnasio También puedes hacerlo Todavía hay tiempo Yo mira Yo voy ya Una semana y media Yendo al gimnasio Y ya pues Todavía no No me desespero Pues por los resultados Solamente que Tienes que ser Constante Nada más Eso es lo que me han enseñado A ser constantes Y bueno Tip número 3 Todavía no es tarde Ya Llega el día Del examen ¿No? Llega el día Del examen Tú vas Con tu mentalidad Ganadora Pues Como les dije Ganadora Das y dices Yo si puedo Listo Llegan Estás con nervios Porque ves a toditos Formando Ahí Este Lo bueno de esto Es que Si eres Un postulante Un postulante Que está en la mitad Es bueno pues Porque Como que se te van Los nervios Un poco ¿No? O a algunos También les conviene Ser primeros Bueno Porque A veces Primero ya Yo mismo soy Porque pasa que A veces Los primeros No lo hacen bien Los primeros Fallan Se caen Y tú te Te psicoseas Pues te psicoseas Me voy a decir Pucha si yo no puedo Hasta miércoles de hora ¿Qué voy a hacer? Dirás Pero entonces Para eso Es bueno Para mí Para mi experiencia Es bueno ser la mitad Si son 300 postulantes Ser el 150 140 Por ahí Así es que Normal Yo he sido Yo también he sido Por ahí 140 130 Y tanto Creo que he sido Y ya pues ¿No? Llega el momento Del examen Y Uno ya va preparado Pues La barra No te la vas a hacer De un día para otro Pues tú Digamos Así conscientemente No puedes hacerte Ni una barra O puedes hacerte dos Creo que con tres barras Salvas Salvas Este A que ya estés eliminado ¿No? Del examen Del proceso Pero este Tú vas ¿No? No importa Con esas tres barras Pero Todavía hay tiempo Para que entrenas Es que Normal pues Yo sé que vas a entrenar Y Y a la larga Vas a poder pues Todavía tienes un montón De meses De dos meses Creo Un mes y medio Para que es tu examen De barras Así es que Si es que no puedes Ni una barra Normal Todavía hay tiempo Para que entrenes No sé Hoy día Mira Para hacerte las barras Los tips Para hacerte las barras Para hacer la barra Tienes que tener Un buen abdomen ¿No? Por eso No puedes O sea Tienes que tener Fuerza acá En la parte de En la parte de los abdominales Pasarte a las barras Tienes que tener fuerza ahí Fuerza acá Fuerza acá Tienes que tener fuerza acá Fuerza acá A veces fuerza en la espalda Un poco ¿No? Y este Y eso Eso es solamente Entrenando pues No vas a poder De día para mañana Hacer barras Porque yo también No podía Pues así siendo flaco No les digo No podía Es imposible Pero Entonces este La única manera Es entrenando pues O vas al gimnasio Porque a mí me gusta Mejor ir al gimnasio Porque en el gimnasio No sé No estás aislado Ya no estás en tu casa Porque digamos Que te pones a entrenar En tu casa Y pasa que suena el celular Suena Estás cerca A un televisor Estás cerca A la radio La música Te distraes Y ya fue Ya no entrenas Nada en la casa Por eso para mí Es mejor entrenar En el gimnasio Voy ahí Y entreno Tranquilo Llevo mi agua Mi fruta Y comienzo a entrenar Me pongo Dífonos Música Y entreno Ya sé lo que voy a entrenar Porque ya les he enseñado Ya lo subió al video En los videos Que es lo que tienes que hacer Y poco a poco Vas a ir ganando fuerza Pues Fuerza y más Listo Es que no nos salgamos Mucho del tema ya Ya les dije Que no es tarde Para entrenar Todavía estamos a tiempo Para hacerla Para hacerla linda Y así es que Bueno Como les digo Parte 1 Es el entrenamiento El tipo 1 Para hacer barras bien Es el entrenamiento Haz bíceps Haz abdominales Tienes que hacer abdominales Más que todo Abdominales Es bastante Bueno Entonces Entrenas Vas haciendo tus abdominales Vas haciendo así A la semana Tres veces Tres veces Que te hagas bien Abdominales Con tu entrenamiento Así bien entrenado Tres veces a la semana Sobrado Así es que Mi recomendación Es así Yo estudiaba en la mañana Ese tiempo Estudiaba en la mañana Y también salía a correr Un día estudiaba Y el otro día Salía a correr Así Lo que no podía Y como que En las barras Era un poco más fácil Para mí Porque yo ya Ya fui al gimnasio Yo estuve un tiempo ahí Y así Y ni así también Porque yo Así como entreno Como también A quien no le gusta comer Pues Yo como Bastante todavía Y no soy O sea Seré flaco Así de cuerpo Pero de panza No tanto Y entonces El tip El tip Este Dos Es la alimentación A partir de ahora Para que Llegues a Hacer las barras Que quieres Come menos Ya no seas tan Tragón Tienes que comer Por ejemplo En la mañana Tienes tu cuáquer Tu avena Tu pan Te comes tu pan Te comes tu palta Tu No sé Te metes una almuerde En la mañana Un segundo Te metes Ya no Ya En la mañana Solamente Toma tu ese Nomás Toma una Cuáquer Una taza de cuáquer Dos huevos Y una palta El huevo Lo mezclas con la pata Con un poquito de sal Y te lo comes Nada más Listo Y con eso Y tómate Y al día sí o sí Tienes que tomar Dos litros de agua Dos litros de agua Sí Te compras tu Tu este Tu pepón Y te tomas tu agua Así es que Eso es muy importante Para que bajes de peso Y estás gordito Así para el examen Y no crees que no vas a llegar Toma agua El agua es milagrosa El agua es milagrosa Así es que La alimentación ¿No? El almuerzo Un almuerzo suave Deja de comer frituras Ya no te vayas a comer A la sandwichería En la noche Y nada Que mi broser Mi mostrito Nada de eso Ya fue Tienes que olvidarte De todas las frituras Solamente come Lo que te dije ¿No? De almuerzo De desayuno Avena Y tus huevos Pan integral Nada más Suficiente Y una palta No sé Nada más A la mañana A las nueve A las diez de la mañana Te comes tu fruta Puedes cómprate una manzana Te comes No sé Un plátano Algo así En la tarde Al mediodía Te comes tu almuerzo Menestra No te pidas fritura Si comes en la calle Pídete menestra Bueno Estofado No sé Que hay Seco de pollo No te comes pollo frito Ni broser Chuleta frita Nada de frituras No te metas frituras Porque Porque te queda poco Para el examen Y necesitas llegar Si necesitas llegar Tienes que Hacer lo que sea Para poder Hacer las barras Para lo que quieres Así es que Ya sabes Si en la noche Necesitas nomás Un ¿Cómo se llama eso? La maca Solo tómate un vaso de maca Nada más Todo un sol Ya no te comas tu mostrito Nada de eso Ya Olvídate de la comida chatarra Ya Listo O sea Cerramos esa parte ¿No? La parte de los tips Para que puedas Realizar Este Las barras Entrenamiento Y alimentación Y aparte también Muy aparte No te amanezcas Descansa bien Descansa tus 8 horas Vas a Entrenas bien Todo así Comes Y a descansar A descansar Y el día siguiente Despiertas Y nuevamente ¿No? Como es 3 veces a la semana Sobrado Pues 3 veces a la semana Bien entrenado Vas a bajar de peso Si Vas a estar bien Y Estás listo ya Con el entrenamiento La alimentación Y el descanso La vas a hacer linda Música Música Gracias por ver el video.